Me dejaste jugar a quererte Ya dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la pulsura de otros labios De nuevo me enseñas la barata Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carna Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata Y a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca Hacernos daños Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo en vos Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Hay los ojos curtidos y de nuevo amarnos Dándonos cariño sin hacernos daño Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí siendo el rey de corazones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!